Ricardo con amorbo y pues nada más y ahora sí para acabar me gustaría como hacer una pequeña ronda con todo lo que estamos aquí deseándole un buen comienzo a nuestro compañero Ricardo deseándole ahora sí que nuestros buenos deseos les explico que estamos todos acá porque estamos en una reunión navideña este faltan muchos pero bueno con los que estamos entonces pues empezamos con él hola qué tal receta cómo están pues bueno antes que nada buenas tardes y el domingo y bueno pues dándole la bienvenida a Ricardo esperamos que le vaya súper 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 bien en este bueno déjame decirte que caíste en la mejor plataforma digital siempre lo digo en la mejor plataforma digital y pues bueno pues esperemos que dures mucho tiempo que tengas un súper programa un súper inicio y pues aquí también tenemos a mi amiguísimo que también transmite los martes buenas noches bueno Ricardo ya lo sé es un amigo que conozco ya de hace un año que una no es tan muy curiosa fue en un no sé no sé así sí 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 sámburg que nunca se lo sirvieron todos cenamos es que la gente no sabe que tengo muy mala suerte en el servicio pero en cualquier servicio o sea todo el mundo pidió comida o sea súper preparado yo solamente una roda de pastel y fue el último que atendió y el pastel estaba durísimo en serio o sea casi me loco la muñeca intentando partirlo la ventaja del restaurado fue que no se lo cobraron eso sí y bueno lo conozco también del día de la marcha se apareció y dije ah si llegó este muchacho y bueno yo creo que el éxito y suerte yo creo que el solito se lo va a atrasar no yo creo que no me gustaría más decirle que animal tú puedes en chalequinos va gracias aquí aquí estaremos ahí van a ayudar viendo escribiendo en el en el grupo de whatsapp de cómo lo estoy cagando y para que me apoyen hola pues buenas tardes yo me estoy integrando a qué pedo apenas soy como aprendiz de david méndez en pocas palabras si estamos igual entonces me estaba me está enseñando aquí el señor de la vida estamos todos los jueves a partir de las 10 a 11 y a veces hasta 11 y media si nos estamos cagando verdad amigo pero sí pues bienvenido y estamos llegando los dos bueno la idea de aquí de dania redondo es que tenga un programa propio entonces estamos este viendo y convenciéndolo porque dice que solito no se aviente entonces pues pues igual igual no pero yo creo que su programa va a ser como muy este conservador escuchen el programa y verán porque el pasado por ejemplo no y de hecho david méndez qué pedo este jueves este 10 de la noche y como dice por aquí dan y pues a veces nos extendemos un poquito más antes de nosotros estamos después de dar room con este niño beto marín que también es un programa nuevo es su cuarto programa el que viene no entonces pues que nos falta alguien que quiera hablar es que pasa muchos que vienen en camino pues ya los demás ya ya este son acompañantes yo nada más pues igual desearle toda la buena vibra a ricardo y bueno este mi programa social diversa lo pueden escuchar todos los lunes a las nueve y media de la noche de nueve y media a once en teoría porque a veces acabo también con once y media pero pues ahí a nueve y media a nueve y cuarenta y empezamos y pues mañana pues sí ya el día de mañana este y pues toda la 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 buena vibra de ricardo muchas gracias yo también lo había conocido hace como unos meses cuando todavía estaban insistiéndole que 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 puse a su programa y no quería y ya se aventó que bueno hasta que cedí no más así cedo obviamente entonces qué bueno que ya por fin ya se dio y pues ya los últimos comentarios de ricardo a ver si ya para despedirnos que entre el el otro programa ah bueno bueno primeramente algo que ah bueno entonces no hay problema no hay problema ah bueno algo para poder este comentar algo que me gustó precisamente de pre radio eh primeramente de todos los programas y segunda que son muy agradables toda la gente aquí hay distinta manera de de bueno escuchando su programa creo que es muy perfecto es muy fácil de entender que cada cada mundo cada persona llevas un modo de vida muy distinto y es lo que se refleja en los programas es lo que precisamente yo estoy buscando personas que darle voz de esas personas que viven de otra manera o sea la red diversa o sea viene desde las personas que lo integro o sea no solamente por su orientación sino por las personalidades su tipo de vida de que trabajan o sea es lo interesante yo creo que lo más bonito en este mundo es pues conocer gente y pues aquí en pre radio he conocido gente muy agradable y ya que sigue pues pues lo que sigue es que iniciamos nuestra reunión navideña que lleguen las que vienen las tijeras ahorita van a empezar a transmitir esperemos que no empiecen a transmitir de su casa porque significa que no vienen este y pues muchísimas gracias por habernos escuchado nada más dejo el recado para que cierre ahora si ya el programa y su cortinilla de salida que si es que david se desveló haciéndola y creo que no lo ha utilizado y no la puso bueno ahorita le vamos a poner nuestra cortinilla bueno su cortinilla de salida este para que la escuchen y pues muchísimas gracias por acompañarnos no no gracias a ustedes solamente resta despedirme y nos vemos el siguiente programa el domingo en punto a las 4 de la tarde concluimos con amorbo vive tu vida sin proficios no olvides nos vemos el próximo domingo en punto a las 4 de la tarde en Pras Radio la radio diverta en Pras Radio en Pras Radio en Pras Radio